¿Necesitas una herramienta para trabajar y educar a distancia que te ayude a crear y compartir videos de una forma fácil y rápida? Loom es la herramienta perfecta para la educación y el trabajo en línea, ya que es un software gratuito que te permite la grabación de pantalla y video para crear tutoriales, sustituir reuniones y para dar clases a distancia. Mi nombre es Emma Saldierna, consultora de marketing digital y social media y en este video quiero hablarte sobre algunas características de Loom. La primera y la más importante es que es gratuita. La segunda es que puede alojar sus videos en su plataforma, así es que no es necesario que tú tengas que descargarlos y subirlos a otro sitio como YouTube. También puedes compartir los videos con un solo clic, además de poder protegerlos con una contraseña para que lo vean solo aquellas personas que tú decidas. También te notifica por email cuando el video ha sido visto, además de incluir un chat para comentar el video de los destinatarios. Si quieres comenzar a utilizar este software como una herramienta de trabajo, te invito a ver la siguiente secuencia de videos tutoriales donde te explico cómo utilizar esta herramienta paso a paso y así puedas sacarle el mayor provecho. Si estás listo, comenzamos.